Bueno, bueno y aquí una nueva entrega de lo que tenemos a la vista a hacer es resolver fórmulas muy muy simples con tres enunciados, pero en este caso los tres enunciados están separados con un paréntesis, dos de ellos y el tercer enunciado queda fuera de paréntesis. En este caso los paréntesis los tenemos del lado derecho de la fórmula y este es un esfuerzo didáctico para introducir este tema a personas que tienen poca fe en las abstracciones matemáticas. Hemos dicho que en este tipo de enunciados tenemos que trabajar primero las negaciones y que las negaciones se obtienen con la función no, colocando entre paréntesis el valor que queremos negar, no p, entonces cuando p es verdadero nos da falso, la negación de p nos da falso y a la inversa cuando p es falso su negación es verdadera. Esta es la primera parte, solo tenemos una negación en este enunciado, así que seguimos en la siguiente operación que es resolver paréntesis. Bueno y ahora nos toca resolver lo que está entre paréntesis, nos dice el enunciado p y el enunciado no p, es una conjunción. Entonces ingresamos los valores acá, empezando con el signo igual y la función que vamos a utilizar es i. Ingresamos el primer valor que sería p y el siguiente valor que sería para no p. presionamos y luego arrastramos y vamos a ver que esta parte del enunciado nos da solamente valores falsos. Interesante. Estos valores que resultan todos ser falsos se les llama contradicciones. Ahora vamos a ver qué sucede con el otro enunciado que es el oq. Es decir la disyunción con el enunciado q y esperamos sorprendernos. Bueno y estas fórmulas están hechas precisamente para ser trabajadas con facilidad tanto con lápiz y papel como en estos medios electrónicos. Bueno ahora nos toca evaluar el enunciado que está entre paréntesis ya resuelto, nos da todo falso. Y utilizar una disyunción, el enunciado, el conectivo o con el enunciado q. Comenzamos escribiendo igual la función o paréntesis. El primer enunciado sería p y no p coma. Y ahora tenemos el valor de q y aquí presionamos enter y vamos a arrastrar. Y vamos a ver qué nos da un enunciado verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Es decir la mitad de enunciados verdaderos y la mitad de enunciados falsos. A este tipo de resultados se le llama en lógica se le llama contingencia. Cuando el enunciado es mitad verdadero y mitad falso al final. Esta también es una forma muy importante de manejar la simbología lógica clasificando el resultado como tautología. Ya vimos en el ejemplo anterior todos son verdaderos. Contingencia en este caso la mitad de enunciados son verdaderos, la mitad falso. Y hay otro resultado más que es cuando todos los resultados resultan ser falsos. Por ejemplo en este caso esta es una contradicción. Contingencia en este caso la mitad de enunciados.